En este momento me gustaría compartirles cuál es mi investigación docente. La línea de investigación donde se encuentra posicionado mi proyecto es la siguiente, Diseño para el Desarrollo de la Industria y las Organizaciones. Nosotros como maestros de la carrera de diseño consideramos que esta es la línea de investigación donde más énfasis se tiene en la producción. Sabemos que existen muchas carreras con múltiples énfasis de producción y que traen un beneficio para la sociedad. Y consideramos que nuestra carrera también hace ese apoyo desde diferentes facetas o diferentes características, ya sea en públicos locales, regionales y aún internacionales. El título de mi investigación es la tipografía como medio de transmisión de mensajes visuales más allá de los signos lingüísticos. Y como el título lo advierte, el énfasis puntual de la investigación es analizar las letras. Conocemos que las letras nos ayudan a transmitir o hacer que las personas interpreten mensajes sonoros de un idioma hablado. Sin embargo, muchas personas creen que esa es la única función de la tipografía y están equivocados. La tipografía también tiene lo que denominamos la función gráfica, que es transmitir mensajes por medio de las características visuales de las letras. Hoy en día no necesitamos ser grandes observadores para darnos cuenta que a nuestro alrededor existen un sinfín de mensajes con texto que nos invaden en diferentes medios o de diferentes maneras. Y en nuestro mundo actual que está hiperconectado, podemos darnos cuenta que la información está al alcance de un solo clic. Pasa lo mismo con la tipografía, ya que la tipografía es un elemento que se ha democratizado. Es decir, muchas personas pueden meterse en sus ordenadores y descargar un archivo de fuente tipográfica y usarlo de manera libre. Pero con ello vienen muchos problemas, ya que algunas personas hacen uso inadecuado de esta herramienta. Es ahí donde viene el énfasis del problema de investigación que vamos a analizar, que es el siguiente. ¿Qué impacto tiene la selección tipográfica en la interpretación de los mensajes escritos? Y bueno, el objetivo primordial de esta investigación es explorar el potencial de la función gráfica de la tipografía por medio de documentación histórica, comprensión teórica y producciones prácticas de piezas tipográficas, ya sean manuales y también digitales. El siguiente objetivo, o el objetivo número dos, es proponer mediante herramientas dinámicas, didácticas, perdón, métodos y alternativas para el uso adecuado de la tipografía. Ahora bien, las etapas en las que se va a desarrollar esta investigación son cuatro. La primera es capacitación tipográfica o conocer la capacidad tipográfica que existe dentro de la parte teórica y documental de la historia que ha existido a lo largo de todo el uso de las letras en la humanidad. La etapa número dos es meternos o sumergirnos en la producción de tipografías o de múltiples piezas tipográficas. Posteriormente vamos a hacer un análisis de las capacidades de función gráfica en la tipografía. Es decir, vamos a ver cómo interpretan las personas, cómo interpreta la sociedad la tipografía. Y por último, vamos a producir contenidos educativos y creativos que ayuden a las personas a tener un mejor uso de las tipografías. Espero que esta investigación sea de agrado para las personas que disfrutan de hacer uso de las letras, pero también espero que sea una invitación para las personas que tienen un ojo crítico y quieren analizar un poco más por qué es que usamos la tipografía de esta manera. Gracias.